¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Consultas de Salud. Estamos en compañía de la doctora Dayersi Posamay. Hoy tocaremos un tema muy interesante. Estaremos hablando de las enfermedades autoinmunes y por qué son tan frecuentes en esta época. Doctora, bienvenida a su programa Consultas de Salud. Muchas gracias, Vicente. Bueno, como te he comentado muchas veces, yo tengo una enfermedad autoinmune y ha sido la que me ha llevado a estudiar tanto de este mundo. A toda esta investigación. Sí, porque las enfermedades autoinmunes actualmente son un mundo y todas pueden tener casi el mismo origen. Realmente son desconocidas, no se sabe por qué aparecen, no hay un examen específico que nos haga saber qué es lo que sucede en esa persona que tiene la capacidad de desarrollarla o no. Se habla de factores genéticos, se habla de factores ambientales como la contaminación, el exceso de los agroquímicos o inclusive los químicos que se utilizan para limpiar la casa, como los desinfectantes, cloro. Todos pueden generar o pueden ser coayudantes para generar una enfermedad autoinmune. Cuando dice genéticos, ¿sería hereditario? Sí, sí. Bueno, no 100% hereditario, no quiere decir que mamá lo tuvo, hija lo va a tener, sino que a nivel de genética, de ADN, hay un factor de genética que puede generar la activación más rápido de la enfermedad. O sea, eres portador del gen, más no necesariamente se te desarrolla. Correcto. Importante explicarles que las enfermedades autoinmunes son simplemente cuando el cuerpo empieza a confundirse y empieza a atacar partes que están sanas. Por ejemplo, a nivel de la enfermedad celíaca, que es una enfermedad que las personas no toleran, no pueden consumir gluten, el cuerpo empieza a tener como información de no saber cuál es la proteína como tal del gluten, de tanta que hay, y empieza a atacar las células del intestino delgado. Lo que va a hacer es que la función del intestino delgado se vea disminuida y empiece toda la sintomatología. Ese es un ejemplo. Segundo ejemplo, la artritis reumatoide, que es muy, muy común actualmente. El cuerpo a nivel articular se confunde, no sabe qué está sucediendo, hay demasiadas toxinas, demasiados problemas, y ataca específicamente a las células de las articulaciones. Destruyéndolas. ¿Qué va a generar esto? Inflamación, dolor, dificultad de movimiento, en ese caso. Pero así tenemos muchísimas enfermedades autoinmunes. Está la enfermedad de Hashimoto, que es la que yo padezco. Está el lupus eritematoso. Está la diabetes, que la gente no sabe que es una enfermedad autoinmune, que ataca al páncreas, en este caso. Entonces, realmente, las enfermedades autoinmunes todas tienen un origen de una desinformación en el cuerpo. El cuerpo está tan intoxicado, tan abrumado, tan como contagiado, lleno de bacterias y toxinas, que empieza a autoatacarse. El mismo, como un mecanismo de defensa, podríamos decir que sería. Sí, trabaja a nivel de las células de nuestro sistema inmunológico, a nivel de linfocitos. Nosotros producimos los linfocitos T, que son aquellos que nos protegen de las bacterias, de las infecciones, de los virus, de todo esto. Doctora, antes de que siga, porque sé que más de uno se estará preguntando, ¿toda esta contaminación que usted menciona es producto de qué? ¿De una mala alimentación? No siempre. Puede haber problemas de alimentación, puede haber deficiencias nutricionales. O sea, no quiere decir que la persona siempre se alimente de chatarro, sino simplemente que no le está dando los nutrientes esenciales a su cuerpo. O puede ser que en alguna época de la vida tomó muchísimos antibióticos, tomó muchísimos medicamentos, medicamentos de todo tipo. Antinflamatorios esteroideos o no esteroideos, medicamentos para el dolor de cabeza como el paracetamol. Cuando ya se lleva a dosis excesiva, el intestino, de tanto procesarla, empieza a fallar. Y las células que nos protegen se desarrollan en el intestino. Entonces, cuando nuestro intestino empieza a debilitarse y toda la flora bacteriana es barrida, por ejemplo, con el uso de los antibióticos, que puede ser quizás el más abrasivo para el intestino. Entonces, si quitamos toda la flora bacteriana y no se reconstruye nuevamente, que ese es el tema como tal del origen de la enfermedad autoinmune, y aparte tienes un cuerpo lleno de toxinas, lleno de estrés, de una baja alimentación rica en nutrientes. Entonces, ahí el cuerpo empieza a fallar, no sabe para dónde producir estas células inmunológicas y no sabe qué hacer. ¿La has escuchado? Y dos enfermedades que mencionó, su origen viene en el intestino. Correcto, sí. Bueno, inclusive, la base actualmente a nivel de medicina funcional y de nutrición funcional para eliminar todos los síntomas y para evitar las enfermedades autoinmunes está en el intestino. En el intestino. ¿Ok? Entonces, mal funcionamiento del intestino nos produce esto. Sí, entonces, fortaleciendo el funcionamiento intestinal, la persona empieza a remitir síntomas. Entonces, porque ya el cuerpo no se ve amenazado y no se empieza a autoatacar. Ese es el origen o la explicación como tal de dónde proviene la enfermedad autoinmune como tal. Entonces, realmente, cuando una persona empieza a hacer esos cambios, empieza a limpiar, porque ahí hacemos un protocolo en el que limpiamos, restauramos y restablecemos la flora. O sea, sin hablar del tratamiento médico como tal, porque eso no se toca, lo que vamos a trabajar es sobre el intestino, limpiarlo, quitarle al cuerpo todo el exceso de toxinas, restaurarlo significa darle su tiempo con una alimentación, una nutrición adecuada. Y esto puede ser un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, depende de qué tan mal esté la persona. Claro, depende de cada paciente. Correcto. Todo es netamente individualizado. Una pregunta. Ahora, cuando una persona ya llega a estos niveles donde podemos decir que tiene prácticamente el intestino, no digamos destruido, pero sí bastante dañado, que empieza a padecer estas enfermedades autoinmunes, ¿no hay una manera de que nuestro cuerpo nos dé como una... Como una alerta. Sí, una alerta y te diga, mira, este, el intestino viene fallando. Sí, toda persona que tenga síntomas gastrointestinales, ¿ok? Desde la parte más alta de nuestro sistema gastrointestinal, gastritis, reflujo, acidez, pesadez estomacal después de comer, gases constantes, ciclos de diarrea y estreñimiento, donde muchas veces es más estreñimiento que diarrea, y episodios inclusive de diarreas explosivas, que no es esa diarrea que tú dices, me cayó algo mal, sino que pasa la persona tres, cuatro días estreñidas y de repente va solo al baño y es una diarrea explosiva. Todo esto que usted mencionó serían alarmas. Sí, son alertas. Se están perdiendo las alarmas y ojo, algo está... Sí, para darte cuenta que algo no está funcionando con tu cuerpo. Entonces, si tú eres una persona que tiene, yo diría, de uno a más síntomas, porque ninguno es normal. O sea, no es normal sentir ni pesadez, ni acidez, ni reflujo cuando comes. Usted dijo algo importante. Yo un día me excedí en un tipo de alimento que me hizo daño. Eso no tengo que... bueno, me da reflujo, me da diarrea o cualquiera de estos malestares. ¿Eso no tendría que tomarlo como una alerta? No, ya va. Ahí está el síntoma constante y el inconstante. Ese sería. Si tú puedes decirme, mira, es que me fui de fiesta, comí muchísima carne, parrillada, dulces, cervezas, lo que sea, y eso me produjo acidez, reflujo, ok. Se me debe quitar en un par de días. Inclusive, no solo se te debe quitar en un par de días. Tu cuerpo debería tener la capacidad de eliminar todas las toxinas que te metiste en 24 horas. Ok. Ese malestar, ese malestar lo viví al día siguiente. Correcto. Yo hablo de una alarma cuando la persona es un síntoma constante en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, en la merienda. Cuando ya inclusive te habla un paciente de que una taza de jugo, café, té me genera síntomas. O una ensalada y un dulce me genera exactamente síntomas. Para concluir el programa del día de hoy, doctora, recomendaciones. ¿Qué debemos hacer? Bien. Cuando tenemos una enfermedad autoinmune diagnosticada, debemos buscar un especialista que nos pueda ayudar a lo que te decía, las 3R. Reparar, restituir, todo eso, ok. Entonces, uno, eso es lo clave. Dos, dejar de tomar tantos medicamentos para apaciguar los síntomas. La gente está acostumbrada a tomar antiácido, antirreflujo. Que son químicos. Sí, que al final lo que hacen es apagar el fuego un ratito, pero no están solucionando el problema. Entonces, eso como segunda opción. Tres, estar súper atentos a todas las señales que da el cuerpo. Y cuatro, toda persona que tenga una enfermedad autoinmune tiene que tener el intestino sano. Si no tienes el intestino sano, eres una persona, bueno, que tenga la enfermedad o que no la tenga. La verdad, todos deberíamos tener un intestino sano. Bueno, porque es el que produce todos esos anticuerpos para protegernos. Entonces, si tú no tienes la base de tu sanación bien, siempre vas a estar enfermo. Vas a ser una persona que te puede dar un virus, una gripe, una bacteria. Inclusive hay personas que comentan de más de 4 y 5 episodios de gripe por año. Y ya eso es... No es normal. No es normal, correcto. No es normal. Una persona que se enferma mucho, una persona que va a una fiesta y porque haya alguien con gripe, ya se enfermó. Tiene una deficiencia en el intestino, seguro. Sí, sus defensas no están bien, su intestino no está funcionando bien. Y cuando le empiezas a hacer un simple interrogatorio, es una persona que tiene un montón de sintomatologías de origen intestinal que puedan ser la causa de su problema inmunológico. Bueno, me quedó claro. Y espero que a todos en casa también les haya quedado claro. Tener nuestro intestino sano es lo más normal. Correcto, así es. Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy un día más en Consultas de Salud. Ya saben, recuerden, suscríbanse a su canal en YouTube, Consultas de Salud. Muchas gracias. 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 Gracias.